En esta ocasión les muestro cómo hacer crema exfoliante de avena para la cara. Esta crema es blanqueadora y su principal función es cerrar los poros y eliminar los puntos negros. Vamos a utilizar restos o sobras de avena, ya sea que hayas hecho leche, crema, etc. En mi caso yo hice una crema de avena para la cara, aquí les dejo arriba el link. Y lo que me sobró pues estoy haciendo esta crema exfoliante. Voy a agregar 4 cucharadas, la leche vas a ser la que tú quieras utilizar. Yo utilicé leche de vaca pero puedes utilizar leche de almendras, leche de arroz, leche de soya, etc. Vamos a incorporar muy bien los ingredientes. Yo para esta cantidad agregué 4 cucharadas de leche, pero con 3 cucharadas de leche hubiera sido perfecto. Tú vas a agregar las cucharadas, depende de qué tan aguada la quieras. Entre menos aguada, más fácil de manejar. También vamos a agregar 2 cucharadas de miel. Estoy utilizando miel de abeja, pero tú puedes utilizar miel de agave, la miel que tú quieras de tu elección. Pero no omitirla, es muy importante no omitir la miel. Y esta crema exfoliante para la cara te va a durar como una semana, de 7 a 10 días en el refrigerador. Solo que tiene que estar muy muy bien tapada y recuerda el flasco en el que la guardes tiene que ser de vidrio y tiene que estar muy limpio. Vamos a aplicarla en la piel. La piel al principio va a estar un poco aguada y no tan fácil de manejar, pero después de unos 2 minutos en tu cara se va a secar y va a ser la función necesaria para exfoliar. Puedes utilizarla solamente ponértela y al instante enjuagarla dando un masaje en tu piel o dejarla 15 minutos y enjuagar. Y listo, después de este exfoliante ya no es necesario utilizar crema hidratante porque esta crema ya nos dio la hidratación necesaria para nuestra cara. Y bueno, te invito a poner manos a la obra. Haz esta crema exfoliante súper fácil de hacer para cerrar poros y eliminar los puntos negros. Si te gustó mi video te invito a suscribirte a mi canal y regalarme un me gusta. Bye!